Tengo desde hace buen rato ahí al cartero ¿Qué quieres cartero? Soy un mario, soy un cartero, pero empezaré a traerte cartas No tienes cartas Ok Bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario Galaxy En el episodio anterior, básicamente lo que hicimos Fue traer De vuelta a Luhi Terminamos lo que fue la galaxia De la dimensión de Bowser Hicimos la galaxia de entrenamiento de la burbuja Conseguimos el cometo oscuro del reino de las abejas Y entramos a la galaxia fantasmagórica para rescatar a Luigi Así que el Mario Verde nos empieza a ayudar nuevamente De todas maneras tendremos muy pronto una respuesta a la cual tenemos que ir Así es a la galaxia ovo estrella Como ya dijo en el episodio anterior Luigi Que iba a buscar la estrella que me faltaba de la ovo estrella Que es la que está perdida La oculta Pero eso solamente se saca con Luigi Hay algunas que solamente el Luigi puede sacar Entonces Caberabu El torneo estrella azul Es la segunda estrella Pero Creo que yo me acuerdo Aquí está la secreta también La oculta Entonces creo que primero voy a ir por la oculta Y luego voy por la normal Vamos por la oculta primero La oculta Ahí Es ese Aquí con el puntero estoy apuntando Esta piedra es muy extraña Así que vamos con Vamos a romperla Y vámonos Ok Llegamos A un pedazo Jodido Este pedazo es jodido Porque es donde básicamente la materia se Cuidado porque esta es una estrella jodida Porque es una estrella de materia Y literal Tenemos que ir por el caminito Porque si nos salimos del caminito Nos caemos A la nada Y el camino no es No es No es Para nada Sencillo No se me quedaron Bueno No importa La cosa es Mantener vivo esto Y ahora tenemos que seguir subiendo La materia va a seguir subiendo Eso si Aquí esta la vida Hostia Recuerden que la materia sigue subiendo Y no se detiene Y aquí esta la estrella oculta Let's go La he vivido muy mal Aunque he vuelto al planetario No he vuelto a la cocina La estrella voladora A sabache Conseguiste una estrella oculta Ya tengo 30 estrellas ¿Eh? Tienes una carta de Luigi Encontre la estrella Pero no puedo volver Estoy en el lugar de la foto Ayudame ¿Dónde está Luigi? Aunque la verdad es que este sitio Me resulta familiar Para que no olvides Donde está Luigi Te hará esta foto Si quieres ver la foto Prime menos o más Para verme No pausa Y aleja la carta Ok 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 Ya sabemos donde está Está en Oboestrella Está en la casita Que básicamente Aquí está Luigi Ok ¿En qué estrella te ubicas Luigi? En la uno La planta de Hino Piraña Vaya Ahí está arriba Ahí está arriba La casita de Luigi Ok Literal hace mucho Que no estábamos En la galaxia Oboestrella Joder Que es un buen tema Ok Necesito Entrar solamente Por la tubería Pero como somos Tan pros Nos sigamos una vida más Viniste a saludando otra vez Sabía que podía contar contigo Hermano ¿Qué? ¿La superestrella? Claro La tengo justo aquí Ok Gracias Luigi ¿Qué es la superestrella? ¿Qué es la estrella? Si alcanzas y quieres volver Menos o más Elige volver Pero ten cuidado Porque no podras llevar Todos los ojos Es decir que recojas Ok Y con esto y un bizcocho Estrella número 31 Y uno Ok Ok ¿Conseguiste la estrella oculta? Luigi En la galaxia o estrella 18 fragmentos No quiero guardar Y Vámonos a la cocina Vámonos a la cocina Porque pues Todavía tenemos cosas que hacer En la cocina Tenemos muchas 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 cosas que hacer Au Bueno chicos ¿Qué tal está pareciéndole Lo que es Super Mario Galaxy? Yo la verdad es que me estoy divirtiendo Bastante Grabando esto Aunque básicamente Dije que esto iba a ser en directo Pero pues Me dieron las ganas De hacerlo Ahora más En En videos Pero pues obviamente En un dado momento Va a regresar así En el formato de streaming No se preocupen Ok Ahora si vamos a la carrera Bu El torneo Estrella azul Bueno Pasamos Pasamos por completo La cinemática Y bueno Ahora conseguimos Ahora vamos Por el camino normal O sea Ya tenemos la estrella secreta Ya pues Ya podemos seguir Nuestro camino Es que vamos Vamos Ah Que miedo Fantasma Si Y no es cualquier fantasma Es un fantasma corredor Me acuerdo que es de skin Ah Así que de aquí sacaste el skin Del king Del king Para el king Bu Así que tú también la quieres Tendrás que competir Adelante pues Allí vamos Ok Cabela contra el Bu 3 2 1 Vámonos Vámonos Tendrás que falta del Subtitulado Tendrás que traer Tendrás que Dejuce la Hacette Tendrás que Rey C Sicher Let's go, muy apenas le ha ganado Joder Vaya, un minuto nueve segundos Aquí está lo prometido Esta super estrella Ok, let's go Vamos, tómalo y vete Sabía que podías usarlo No solo es 40, también es rápido Entonces con esto tenemos La número 32 La 32 O es la 33, no es la 32, ¿verdad? Sí, es la 32 25 Ya puedes ver un capítulo nuevo del libro de Rosalina No vamos a ver el libro de Rosalina todavía Pues vamos por la última estrella Normal Y creo que se viene la del cometa también, ¿eh? Se viene la del cometa también Cuidado, ¿eh? Porque la del cometa sí es complicada Los escombros y el jefe fantasmal Cuidado que esta estrella a mí me costó un huevazo sacarla Y la del cometa tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Es muy cabrona la del cometa para mí Vámonos, pues Ok Ok Oh, sí Es que aquí aparecen Ahora estos fantasmas negros Que básicamente Lo que tienes que hacer es básicamente que exploten Son los alahuacbar Sí Sí, así es, exactamente Estas cosas explotan, así que Oh, siempre se me olvida esa cajita No importa Al agujero negro Vaya ¿Sabes qué es lo bueno? Que me dejan ahí ¡Gracias! No puedo agarrar esa ultim motorcito de estrellas rata tampoco. A ver si lo puedo agarrar. ¡Oh! Ahí están 200 estrellas en la pared. Joder. Joder, me caí todo otra vez. Ok, vámonos pues. Ok, una vida más. Joder, casi me caigo. Joder, casi me caigo. Joder, casi me caigo. Ok. Ok. ¡Vámonos pues! Ok. Hemos llegado, eh. Ya hemos llegado. Uff. Pues, hoy sí te voy a comprar el champiñón. El champiñón, el maxi, eh. Ok. Toma tus 30 trocitos de estrella y dame ese champiñón. Ok. Y con eso obtenemos ya 6. Let's go. Y bueno, se viene. Se viene el jefe fantasmal. Joder, que este jefe se me complica, se me complica un huevo, eh. Y eso cuando es difícil. Ok. Básicamente las piedras negras sueltan boosts explosivos. Y se los tengo que soltar este wey. Ok. Dos. Los que tengo que quedar con uno más. Ahí está. Y luego se abre. Y luego le tengo que dar en su mula con uno de estos. Ahí está. Ok. Primera fase completa. Ahora viene la segunda. Tiene manita o no tiene manita. Ok. Empieza los jodidos, eh. Porque literal, a mí se me complica el hecho de él tiene manita o no tiene manita. Se complica porque ahora no le puedo dar tan directamente como en la primera fase. Ok, le di una vez en el cuerpo Le tengo que dar en el cuerpo, no le tengo que dar a las manos Le tengo que dar en el cuerpo Pero es complicado porque las manos se meten Ya le rompió la mano No me acuerdo si podía volver a regenerar la mano ¿Mandé? Voy a ir a comprarle comida al conejo Ok Pensé que me decías que fuera a ir a comprarla No, yo voy, aquí voy en frente de... Pues aquí saliendo por las otras, ahí está una de comida de animales Ah, ok Ah, ok Con cuidado Oh, no Sí, se regenera Sí se regenera la mano Uh, es un problema, eh Oh, le di las dos Le di las dos, le di las dos, le di las dos Y además es cuestión de darle la bula otra vez Y se acabó Let's go Eso era todo lo que tenía que hacer nada más Uh Digo, les doy un bizcocho Estrella número treinta y... ¿Cuatro era? ¿O treinta y tres? ¿Es la treinta y tres o es la treinta y cuatro? Estoy perdido ¿Es la treinta y tres, verdad? Sí, es la treinta y tres Nuevo récord Ok No quiero guardar Y vamos Porque... No, no apareció el cometa No apareció el cometa Mmm Qué problema, eh No apareció el cometa de la galaxia fantasmagórica Bueno No pasa nada Ok No apareció el cometa de la galaxia fantasmagórica Eso es un problema, eh No apareció el cometa Entonces yo creo que era primero el de la playa verde Primero para que apareció el cometa De la playa verde Y yo luego creo que va a salir la de la galaxia fantasmagórica Creo que así va a estar Creo que así va a estar Pero no me apareció el cometa de la galaxia fantasmagórica Es un problema El segundo Ya tenemos treinta y tres estrellas Not bad Así que bueno chicos Yo creo que es que aquí vamos a dejar este episodio de Super Mario Galaxy Y en el próximo episodio Nos adentraremos en la galaxia de la playa verde Pero bueno Recuerden chicos que esto lo estaba haciendo en streaming Pero ahora lo estoy haciendo en videos De todas maneras A pesar de que lo hagan videos Los del streaming En Twitch Tendrán la exclusiva Todavía Pero para que vean Lo que fue La grabación De Super Mario Galaxy Así que nos vemos en la La próxima ocasión Que juguemos Super Mario Galaxy Adiós Gracias.